en quién confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Escuchas, Así sucede con la fuerza de la verdad. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, Así sucede. Bien, gracias. La siete de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias a Felipe Rojas. Gracias también que nos hacen favor de llamarnos. Alejandra Altamirano. Saludos a Doña Agustina, a mis amigos taxistas del Grupo Alfa y Omega. También, como siempre, muchísimas gracias. Que hay una carambola, me dicen el 5 de febrero, en los carriles centrales, en el carril de alta, de alta, en sentido del Seguro Social hacia Avenida Universidad. Poquito antes del puente de Avenida Universidad, está este accidente, está provocando complicaciones viales para que tengan precaución. La lateral está despejada, por cierto, me dicen mis amigos del Grupo Alfa y Omega. Gracias a Joss, que también nos hace favor de enviarnos este mensaje a través de esta agrupación de taxis aquí en Querétaro. Las siete de la mañana con 33 minutos. Bueno, aquí está conmigo en esta mesa de trabajo y le agradezco y además le aprecio mucho al dirigente estatal de Antorcha Campesina, esta organización ciudadana que en Querétaro casi cumple 30 años de un trabajo que se ha realizado durante muchos años a nivel nacional, con una presencia también significativa, importante, sin duda alguna, para lo que tiene que ver con la atención a las demandas, a las necesidades de grupos vulnerables, de grupos sociales con muchas necesidades en muchos municipios, en muchos estados de la República y en Querétaro no es la excepción. Hablaba en días pasados el dirigente de esta asociación o de esta organización ciudadana, Antorcha Campesina, el profesor Jerónimo Gurrola, grave de que en Querétaro no se han invertido recursos que ya se habían establecido y asignado para el estado de Querétaro y que ese reclamo se ha venido postergando y postergando en el estado de Querétaro. Profesor Jerónimo Gurrola, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Abrelio, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros, profesor Jerónimo Gurrola. Y varios temas que tienen que ver con este asunto de los recursos que ya se han asignado, por lo menos, para el estado de Querétaro, para los municipios querétanos. ¿Cómo va esta, pues no sé si negociación, cómo va este acuerdo, cómo va este compromiso, cómo van estos asuntos vinculados también al gobierno del estado y a los gobiernos municipales en Querétaro, profesor Gurrola? Pues fíjate, Abrelio, que lamentablemente muy mal. Nos ha costado muchísimo trabajo lograr a través de nuestros compañeros diputados federales que se nos asignen una cantidad importante de dinero para obras en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los querétanos. Sí. Y ahora en 2018 se nos etiquetan aproximadamente 30 millones más. Sí. que, bueno, hacen una cantidad importante y que es lo que nosotros no entendemos como organizaciones y por qué tanta resistencia de parte de las autoridades para hacer esta inversión si al final de cuentas es para la ciudadanía, es para la población. Sí, claro. Para las comunidades más humildes, para gente muy necesitada, obras que les van a cambiar su calidad de vida, de fondo, de raíz. Pero nosotros hemos encontrado ahí como, según yo, falta de entendimiento por parte de las autoridades. Sí, profesor. ¿En qué le perjudica, por ejemplo, al gobierno estatal que se supone es quien debe administrar y canalizar a través de las dependencias y de las empresas encargadas de hacer estas obras? Sí. Por ejemplo, que la comunidad del ahorcado, un cuente con calles pavimentadas, cuando es una comunidad que vive literalmente, me gustaría que fueran alguien entre el estiércol de los ranchos vecinos y que en tiempos de lluvia se convierte en un solo charco. Sí, sí, sí. Es bastante... Perdón el término. Bueno, no lo puedo decir. Es muy feo, muy desagradable. ¿En qué le perjudica, por ejemplo, a quienes gobiernan que las comunidades de Quirambal o Puerto de Huilotla, en el municipio de Pinal de Amoles, tengan caminos pavimentados? Sí, sí, sí. ¿En qué le perjudica que el camino que va de Aguasarca a Neblinas se pavimente? Sí. ¿En qué le perjudica a quienes gobiernan que en Corregidora, por ejemplo, una escuela secundaria que ya existe perfectamente legal, con clave, funcionando, tengan aulas y que cuentan con laboratorios para que los profesores puedan hacer bien su trabajo y los muchachos puedan aprender mejor? Sí, claro. ¿En qué le perjudica a quienes gobiernan, por ejemplo, que haya un teatro auditorio en la capital del estado para el beneficio de toda la ciudadanía? O sea, son cosas que nosotros no entendemos y que hemos escuchado lamentablemente al gobernador, porque él fue el que lo declaró, que no se van a hacer estas obras, sino solamente lo que corresponde a 28 millones de pesos para un camino de patea bollecito en el municipio de Cadereyta y algunos laboratorios en la escuela secundaria. O sea, son cosas que nos parecen así como aberrantes, como incomprensibles, porque finalmente eso no habrá para la gente, no son los dirigentes. Sí, 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 claro. Y es una demanda de mucho tiempo, de muchos años, que iba por buen camino. Iba, digo, porque hoy pareciera que están un poquito empantanadas estas negociaciones, otros acuerdos, profesor. Sí, desde 2015 están etiquetados aproximadamente 33 millones y hasta el 2018. Entonces, ¿por qué empantanados? Es la parte que no sé, como que ahí falta sensibilidad, falta voluntad política de parte de quienes se ejecutan, de quienes deben de ponerse a trabajar para que la población mejore, ¿no? Ahora habla usted ya de 128 millones. ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se generan? ¿Por qué me dice usted que tienen ya, de parte de Antorcha Campesina, gestionados para Querétaro 128 millones de pesos? ¿Cómo se consiguen esos recursos? Una pregunta muy importante, me parece a mí, porque esto aclara algunas cosas que se han visto últimamente, se han dicho. Nosotros, nuestros compañeros diputados federales, que son seis, ellos gestionan recursos en las distintas dependencias y particularmente al momento de que se etiquetan los recursos para obras en el Congreso de la Unión. Sí, sí. Y entonces ellos nos preguntan a nosotros cuáles son las obras prioritarias para la gente, pero además perfectamente justificables, que cuenten con proyecto y que se demuestren que socialmente son una necesidad. Sí, sí, claro. Y para eso se nos pide a nosotros llenar un documento que en la Secretaría de Hacienda se le llama como ficha técnica. Sí, claro. O nota técnica, de tal manera que con proyecto, ya con los costos y con la necesidad, entonces se programa y la Secretaría de Hacienda le etiqueta, y esto se publica en el Diario Oficial de la Federación, o sea, son recursos que no se pueden mover, que no se pueden destinar para otras obras más que para las que ya están destinadas, o bien si estas obras no se ejecutan en el ejercicio fiscal, en el que están programadas, se pierde. Se pierde. Y depende de la irresponsabilidad, pues, de las autoridades municipales y estatales ejecutar esas obras que ya están asignadas desde la Secretaría de Hacienda. Así es, efectivamente. Entonces, a nosotros se nos ha dicho que Antorcha quiere poner al gobierno y a los municipios contra la pared. No, lo que queremos es que haya progreso y desarrollo. Es todo lo que queremos. Y algunos también han señalado que Antorcha se dedica y que comercia con estos intereses que de repente tiene de la misma sociedad. Déjeme hacer una pausa y otra vez me contestaré. ¿Le parece, profesor Gurrola? Estoy platicando con el profesor Jerónimo Gurrola, Graves, dirigente estatal de Antorcha Campesina, aquí en Querétaro. 7.40. Pausa. Volvemos. La vida es una. Y entre más viajas, más presente se te hace esa verdad. Porque viajando tienes la oportunidad de ir más allá, de intentar lo todo. De que el mundo te revele sus secretos mejor guardados. Te das permiso de volver a creer. Y cada vez vas buscando los pequeños instantes, porque sabes que cuando aparecen, son solo tuyos. Los viajes sirven para seguir inventando momentos. Y darte cuenta de lo mucho que hay guardado en el equipaje de tu vida. Empiezo por encontrarlo en Querétaro. Viajemos todos por México. Lo que más me enorgullece es que el producto que se produce aquí en Querétaro cruce fronteras. La calidad de mano de oro que tenemos aquí en el estado es excelente. Para el 2017 vamos a exportar alrededor de 16 millones de kilos de las diferentes variedades de tomates, pepinos y pimientos. Actualmente estamos exportando a Canadá y a Estados Unidos. Quiero invitar a todos los que nos ven y que escuchan a que sigan apoyando a todos los productores. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24 7. Querétaro 24 7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, para todo el mundo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 442-105-3895. Deja tu comentario grabado. En Querétaro 24 7. Se escucha tu voz. www.querétaro24-7.com Mixco Coworking Querétaro Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Bueno, gracias. La siguiente la mina con 44 minutos. Seguimos platicando en esta mesa de trabajo en Así Sucede Querétaro con el profesor Jerónimo Gurró, la grave dirigente estatal de Antorcha Campesina. Y preguntábamos, profesor, son demandas, son necesidades, son recursos que ya están asignados de parte de la Secretaría de Hacienda para que se puedan ejecutar. Y le preguntaba de quién depende, de qué depende que se puedan realmente ejecutar. Ahora comenta usted estos 128 millones de pesos en el estado de Querétaro o sería parte del presupuesto estatal, profesor Gorrola. Bueno, en realidad este dinero lo maneja directamente la Secretaría de Hacienda y tiene que bajar a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal. Sí. Allí está ya etiquetado y los únicos que pueden disponer de este recurso es el estado. Sí. Porque es la autoridad ejecutora. Ellos se supone que tienen que concursar estas obras con las empresas que deseen participar en esta licitación y ellos asignan y administran el recurso. ¿Qué falta entonces? ¿Están mal elaborados los expedientes técnicos? Usted hablaba y decía, falta voluntad política, falta visión política. ¿Qué pasa ahí, profesor Gorrola? Bueno, este dinero no pudiera etiquetarse desde la Secretaría de Hacienda si no se cuenta con proyectos, con los costos de estos proyectos y con toda la justificación técnica. Por eso nosotros antes de tenemos que entregar esta documentación. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, simplemente no se ejecuta la obra y este dinero se puede perder. Pero ese dinero existe porque en noviembre de 2016 el señor secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres, en una gestión conjunta que hicimos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, allí los funcionarios le explicaron a él que este dinero estaba y él de manera personal junto conmigo en la Ciudad de México se comprometió a empezar a ejecutarlos a partir del mes de febrero del año pasado. Del 2017. Del 2016. Usted está hablando ahí de estos 33 millones. Del 2016. Sí, sí, sí. Y ahora el año pasado, ya en 2017, también estuvo el subsecretario de gobierno en representación de la Secretaría y de la Secretaría de Planeación y Finanzas junto con el director de desarrollo político del gobierno estatal y les volvieron a decir exactamente lo mismo. Es más, les dijeron, el dinero está disponible, ustedes úsenlo en las obras que ya están... 2016, 2017, estamos ya en 2018, por eso se junta ya esta cantidad de 128 millones de pesos. Le debo decir, porque usted y yo hablamos del derecho, profesor Gurrola, que se trata, Antorcha Campesina, de una filial del Partido Revolucionario Institucional, que estamos en tiempos de campaña y que obviamente lo que pretende solamente Antorcha Campesina es presionar a los gobiernos. ¿Ustedes tienen compromisos, sí o no, y que nos diga en estos micrófonos con algún partido político y qué diría al respeto, profesor Gurrola? Bueno, Antorcha Campesina tiene 43 años a nivel nacional. Sí. Y aquí en el Estado nosotros tenemos ya en 2018 completamos 27 años de existir y trabajamos los 365 días del año y no solamente en tiempos electorales. Y la mejor prueba de que nosotros no tenemos ningún interés político es que nosotros no somos candidatos a nada, ni tenemos compromiso con el PRI, ni tenemos compromiso con los políticos del PAN, como tampoco tenemos compromiso con los del Verde, ni de ningún partido político. A nosotros lo único que nos interesa es el desarrollo, el progreso, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, y en este caso de los queretanos. Me preguntan qué va a pasar entonces con la marcha, me dicen, Jorge, allá la marcha que había anunciado Antorcha Campesina, que se estaría realizando en Quereto, y que también ha habido una serie de controversias sobre esta situación. ¿En dónde va? Y también le preguntaría, profesor Gorora, ¿qué tendría que decirle al gobernador del Estado Francisco Domínguez? El responsable, usted me dice, de la ejecución de estos recursos en Querétaro. Bueno, que el señor gobernador ha dicho que va a aplicar la ley, que existe un Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Y yo digo, y que va a impedir que esta marcha se realice con antorchistas de otros estados de la República, como poblanos y mexiquenses. Yo nomás le digo, quienes vamos a marchar por estricta necesidad, después de dos años y cinco meses o cuatro meses de no realizarse ninguna obra de las que los queretanos organizados en Antorcha han venido solicitando, somos queretanos. Sí, sí, sí. Es cierto, van a venir compañeros, porque somos una organización a nivel nacional del regional Centro 1, porque estructuralmente así estamos organizados en Antorcha. Sí, de hecho participaron en Puebla. Pero son pequeñas comisiones que vienen solamente, pequeñísimas comisiones en representación de los compañeros mexiquenses de Ciudad de México, de Hidalgo y de Morelos, porque somos quienes constituimos este regional. ¿Cuántas personas? Nada más 15 mil. 15 mil. Pero no venimos, no se trata de venir a poner al Estado patas arriba. A desordenar. No, venimos solamente a pedirle al señor gobernador que entienda que los queretanos necesitan mejorar sus condiciones de vida. Y tampoco se trata de poner al Estado contra la pared. Y no venimos nosotros, porque ellos han manifestado mucho que nosotros perjudicamos a terceros. Y yo le explico a los queretanos, quien verdaderamente está perjudicando a terceros y a cuartos y a quintos, etc., son quienes se niegan a ejecutar estas obras. Ellos están perjudicando a terceros. Porque una vez que no se aplican estos recursos, pues la gente, la población, la ciudadanía es la que sale. ¿Qué padece finalmente este tipo de situaciones? ¿Tienen ustedes permiso? ¿Van a solicitar permiso? ¿Van a pensar mejor posponer esta marcha? ¿Tienen también un plantón instalado frente a Plaza de Armas que a muchos queretanos no les ha parecido, profesor Borrola? Pues nosotros les hemos venido avisando, tanto en el municipio como en el Estado. Y si nosotros solicitamos permiso, obviamente que no nos lo van a dar. Se supone que existe en México una constitución que precisamente promulgada aquí en el Estado, en el Teatro de la República, desde hace 100 años, y que existe libertad de expresión, existe libertad de tránsito, existe libertad de organización. Y los mexicanos y los queretanos estamos organizados precisamente para buscar la paz, el desarrollo y la tranquilidad de todos. Y nosotros no vamos a dejar de hacer nuestra manifestación por algunas amenazas que a mi juicio me parecen irracionales. Yo invito, ¿qué le diría yo al señor gobernador? Bueno, que el Estado de Derecho aplica para todos, para los de arriba y para los de abajo, porque se supone que todos valemos lo mismo. Sí, sí, claro. Y entonces nosotros le pedimos que el señor gobernador se tranquilice, que vea las cosas, pues, con la cabeza fría, que Antorcha lo único que quiere es ayudar a que los queretanos mejoremos nuestra calidad de vida y que no buscamos ningún perjuicio para los queretanos. Dos preguntas tengo. ¿Qué necesitan ustedes? Me preguntan expresamente que lo diga el profesor Jerónimo Gurrola para levantar el plantón en Plaza de Armas. Y luego me dice también la señora Viviana Ramos del Rocío que el profesor Gurrola diga en qué obra sí le han hecho caso, porque también es muy cómodo, me dice, solamente estar señalando que hacen falta cosas y que no han cumplido los gobiernos por las condiciones en que está el país y el Estado siempre va a estar señalando errores. Lo que pasa es que seguramente ya hay negociaciones, pero por debajo de la mesa, me dice doña Viviana Ramos, y dice, no tiene compromiso con ningún partido porque con todos hace acuerdos. ¿Qué contesta, profesor Gurrola? Bueno, nosotros estamos obligados como ciudadanos a platicar con todo mundo, porque somos una organización de ciudadanos, una organización social. No hacemos compromisos por debajo de la mesa, porque si no, entonces querría decir que el gobierno del Estado hace compromisos también por abajo de la mesa, y la verdad es que eso no ocurre. No es así. Una sola obra, y yo la he reconocido públicamente en todos lados, que consiste en la construcción de dos aulas para una escuela secundaria y en corregidora. Es todo lo que ha hecho el señor gobernador del Estado. Y nada más. Y absolutamente todo. Me hablan también de Menchaca, Menchaca 2, Menchaca 3. Han solicitado también apoyo y recursos de desarrollo social y tampoco se los han autorizado. ¿Qué recomendaciones? Y le preguntaría, finalmente nos queda un minuto, ¿verdad mi querida Carmen? Un minuto y medio de tiempo, profesor Gurrola. Además, agradecerle que nos haya hecho favor de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación y cómo hacer para encontrar la posibilidad de resolverlo ya formalmente para Querétaro? ¿Cómo hacer? Bueno, nosotros hemos venido solicitando. Llevamos dos años durante todo el gobierno de Francisco Domínguez, dos años y cuatro meses solicitando una vez y otra vez y otra vez y ya no podemos seguir esperando. Nuestro plantón tiene que estar allí porque es una necesidad. si los políticos y quienes gobiernan no escuchan a la ciudadanía de abajo, si ellos piensan utilizar a la gente solamente con tiempos electorales para que la gente vaya a votar y una vez que ya tienen el poder se olvidan de la población, de los compromisos que ellos hicieron en sus campañas políticas, pues se los tenemos que estar recordando, Aurelio, porque de otra manera no van a cumplirle a los mexicanos y aquí a los queretanos. Pancho Domínguez y todos los políticos que ahora gobiernan, ellos anduvieron en campaña prometiendo muchas cosas, apapachando niños, abrazando señoras, besando a medio mundo, promoviendo su voto y ahora ya están en campaña, ya son gobernantes y ahora se quieren reelegir y no han cumplido con lo que ellos prometieron. ¿Y no han cumplido muchos? ¿No han cumplido muchos? ¿Y ya nada más en un segundo que nos queda presidentes municipales, por ejemplo? Sí, no han cumplido y ahora que no solamente quieren reelegirse, quieren otros puestos de mayor importancia. Bueno, si no han hecho bien lo que ahorita ya tienen, ¿para qué quieren otros puestos más importantes? El plantón se mantiene en Plaza de Armas, la marcha se mantiene también para realizarse, entiendo yo, el 23 de enero. El 23 de enero a partir de las 10 de la mañana están invitados todos los querétanos. Aquí en Querétaro. Estaremos al pendiente como siempre, por seguro. Le agradezco que haya aceptado platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro y que no sea la última vez. Pues eso esperamos nosotros también, a ver, le nos da mucho gusto. Yo también espero. Profesor Burrola, que tenga buenos días como siempre, que tenga buen día. Gracias por estar con nosotros, 238-3800, nuestros números telefónicos. Gracias a la gente que se comunica. Saludos, saludos, muchas gracias a don Daniel Suárez que también nos hace el favor de sintonizarnos. Gracias a Esteban Montiel que también nos dice saludos, que sigan en la lucha, que sigan en la lucha que hay muchas cosas todavía que están pendientes aquí en Querétaro. Hacemos la pausa comercial a 7 de la mañana con 56 minutos. Regresamos con más.